Con una inversión superior a los 4 millones de pesos, el presidente municipal César Chávez Garibay llevó a cabo la reconstrucción activa Adolfo López Mateos en beneficio de miles de deportistas de esta ciudad, en la cual se podrán celebrar competencias diversas. La invitación es que se usen zapatos tenis y no de otro tipo para usar esta pista de tartán, ya que su deterioro es más acelerado cuando no se utiliza el calzado correcto. En la inauguración estuvieron regidores, además de otros funcionarios municipales. Esta es la información captada el pasado sábado. La pista se requiere de un mantenimiento cada tres años. Es elevado para que lo concebamos más y es un tema que los ciudadanos tenemos que sensibilizarnos y que la cuidemos porque es de nosotros. No es fácil rehabilitar esto. Es un tema económico, es pesado. Difícilmente en diez años rehabilitarla, créanme que se va a contar una fortuna. No es tan sencillo. Esta es una obra que vale la pena. La recomendación es que la cuiden porque son de ellos, son de los ciudadanos. Pues no es de nosotros. No es nada más, sino para la casa, para los ciudadanos. Donde hace la relación con la gente, es una cuestión de arriba de cuatro millones de pesos. En el tema de la libertad se está rehabilitando porque se estaba levantando ya los cuadritos, el piso veneciano que se le dice, ya se estaba levantando y se le está escalando nuevamente porque si no, posteriormente va a salir más caro a arreglarla. Ustedes ven, se está arreglando, se está cuidando un poco porque no ha llegado el piso, porque si no, se ha llegado y lo estamos levantando.